Y nuevamente, con más sabor, y somos Ismael y El Hijo, juntos, los líderes amazónicos, para ti, si, 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 saltaditos. ¿Cómo lo haces, Ismaelito? ¿Por qué voy a sufrir si no me amaste? Si tú lo mataste, todo mi cariño, si tú lo mataste, todo mi cariño, no, no, ya no quiero volver a seducirte, no, ya no quiero volver a seducirte, porque tú mataste todo mi cariño, porque tú mataste todo mi cariño. Así nomás, dice, dice, oye Elias, ¿por qué filas? Yo como un tonto cae en tus mentiras, yo como un tonto cae en tus mentiras, hoy me arrepiento de haberte probado, hoy me arrepiento de haberte probado. A ver cómo gozas, zapateadito, zapateadito, vamos. ¿Por qué voy a sufrir si no me amaste? ¿Por qué voy a sufrir si no me amaste? Si tú lo mataste, todo mi cariño, si tú lo mataste, todo mi cariño, no, no, ya no quiero volver a seducirte, no, no, ya no quiero volver a seducirte. Porque tú mataste todo mi cariño, porque tú mataste todo mi cariño. Yo como un tonto cae en tus mentiras, hoy me arrepiento de haberte probado, hoy me arrepiento de haberte probado. Y como goza, ayay, barroquia San Carlos, para Rivelino, no hay camay, el turisísimo, vamos. Rico, rico, así, así, así. ¿Por qué voy a sufrir si no me amaste? ¿Por qué voy a sufrir si no me amaste? Si tú lo mataste, todo mi cariño, si tú lo mataste, todo mi cariño. No, no, ya no quiero volver a seducirte, no, no, ya no quiero volver a seducirte. Porque tú mataste todo mi cariño, porque tú mataste todo mi cariño. Y como lo goza, mi gente, gente, chuar, a chuar, el quichuar. Gózalo, gózalo, sí, sí, sí. ¿Cómo lo hace llorar? Con sus lindas mágicos, manejando, blancas y negras, el turisísimo del Amazonia. Los líderes amazónicos para ti.